Música Era propicio la ocasión de reconocerlo a nuestra señorita, diríamos campeón en lo que respecta al conocimiento por ahora en el examen de admisión, a Milagros. Y a nombre de nuestra municipalidad nosotros vamos a hacer entrega de un laptop, un reconocimiento y pidiéndole también de que sigas adelante, eres el orgullo de nosotros los pasqueños y seguramente en tu caminar y en tu formación vas a hacer lo propio. Y que hiciéramos de acá cinco o seis años viendo una profesional ya de éxito y aquí mientras nosotros podamos seguiremos sirviendo a nuestra población. Bueno, agradecerle por esta oportunidad que me dio para poder asistir a la academia, agradecer por la laptop que me regaló. Bueno, que siga optando por la educación porque hay personas que no tienen dinero económico para poder optar por una academia particular. Más bien gracias a él por darnos esta oportunidad de seguir adelante lo que es en la educación. Bueno, invitar a mis demás colegas, compañeros para que puedan optar por la academia municipal. Hay mucha exigencia, buenos profesores que son de la universidad para el apoyo que nos da.